MISIÓN DE TIEMPO LIMITADO Ben te advierte que Mérula espera poder encontrar y robar la espada de Gryffindor mientras todos se preparan para el banquete de Halloween. Tus esfuerzos para detenerla te llevan a un lugar importante del mundo mágico. Bien, este evento será muy interesante porque en primer lugar conoceremos el Valle de Godric en el juego, y también porque es el evento de Halloween de este año. Entonces, sin más que agregar, vamos adelante. El banquete de Halloween tiene una historia fascinante, aunque todo es fascinante en Hogwarts. Tantas bromas de Halloween por hacer antes del banquete, y tan poco tiempo, jaja. Espero que haya murciélagos en el banquete de este año. De decoración, no para comer. Gracias por venir, Ernesto. El banquete de Halloween será pronto y pensé que podríamos darle nuestro estilo. ¿Qué tienes en mente? Mi parte favorita del banquete es ver todas las calabazas flotando sobre nosotros e iluminando el lugar con velas. Entonces, pensé que podríamos tallar las nuestras. Es una manera fácil y divertida de mejorar el adorado Halloween. Tengo todo lo que necesitamos. Solo tienes que decidir. ¿Qué forma le quieres dar a tu calabaza? Sería muy divertido hacerlo de Hagrid. Creo que lo haré a Hagrid. Oh, eso le encantará. Aunque su barba será todo un desafío. Rápido, tomemos nuestras plantillas y empecemos. Pronto vendrán a decorar el comedor. Bueno, manos a la obra. Oh, oh, ¿y ahora qué pasa? ¿Ven? ¿Qué pasa? ¿Te gustaría tallar una calabaza para el banquete de Halloween con nosotros? Eso te animará. No hay tiempo para calabazas. Algo terrible está a punto de pasar. Si no detenemos a Mérula pronto, puede que no haya banquete de Halloween este año. Explícate, Ben, por qué no habría banquete. ¿Y ahora qué pasa con Mérula? Escuché que Mérula planea algo terrible. Y si tiene éxito, el banquete se cancelará. Como Gryffindor, deberías preocuparte por esto, Ernesto. Seguro podremos ayudar, Ben. Dinos lo que escuchaste para poder idear un plan. Ok, veamos qué es lo que está planeando Mérula ahora. Ojo, esto no tiene nada que ver con R. Supongo yo porque es un evento aparte del modo historia, pero veamos qué planea ahora. Si Mérula tiene éxito, habrá mucho caos en el banquete de Halloween. Por años, escuché rumores sobre una despiedada tradición de los Snide. Supongo que mi calabaza tendrá que esperar hasta el banquete. Escuché a Mérula susurrarle a Ismelda sobre la espada de Gryffindor. ¿Y qué planea hacer exactamente Mérula con la espada de Gryffindor? Aunque en teoría no tendría acceso a ella, ya que según entiendo, la espada de Gryffindor solo aparece a los verdaderos Gryffindors. Y obviamente ella es de Slytherin. Pero veamos qué es lo que quiere hacer exactamente con ello. Puede que Mérula sepa dónde está escondida la espada de Gryffindor. Oh bueno, eso cambia la situación. ¿Un fantasma es una criatura mágica? ¿Qué tanto susurran? Más les vale no hacerme una broma. Hay que detener a Mérula. Entonces, Mérula por algún motivo piensa robar la espada de Gryffindor. No creo que sea una misión muy fácil para ella, pero aún así debemos detenerla. Sobre todo si estamos en Gryffindor. ¿Crees que Mérula planea robar la espada de Gryffindor por una tradición familiar? Sí, escuché que se escobullará con Ismelda mientras estamos distraídos con las preparaciones del banquete. Vengan conmigo en este instante. Hay que hacerlas entrar en razón. Pero la espada está escondida, ¿no? Eso es lo que leí en la historia de la magia de Batilda Backshot. Los Snide han estado tratando de encontrarla por años y siempre fallan, pero parece que Mérula tiene nueva información. Pero no te preocupes, creo que sé cómo detenerla. Si encontramos la espada antes que ella, quizás podremos evitar que la robe. Después de todo, como estudiantes de Gryffindor es nuestro deber proteger la espada. Antes de que hagan algo tan drástico, deberían hablar con Mérula primero. Díganle que pondré en riesgo una de las más queridas tradiciones de Hogwarts si intenta robar la espada. ¿De verdad crees que escuchará? Bueno, nada perdemos por intentarlo. Claro que escuchará. Incluso alguien como Mérula odiaría que cancelaran el banquete de Halloween. Lo siento, Penny, pero no estoy muy de acuerdo con eso. Quizás, pero lo mejor es que te des prisa. Acabo de ver a Mérula ir con Ismelda al Fatio. Podrían irse en cualquier momento. Iré ya mismo a ver si puedo razonar con ella. Oh, y no es que no es por presionarte, Ernesto, pero todos contamos contigo para salvar el banquete de Halloween, así que buena suerte. No dejaré que Mérula arruine nuestra adorada tradición de Hogwarts. Iré al patio a ponerle fin a esto. Bueno, intentemos hacer entrar en razón a Mérula, pero perderemos nuestro tiempo intentándolo. Intentemos hacer entrar en razón a Mérula, pero como dije, me parece que será en vano y habrá que detenerla de cualquier otra manera. Pero bueno, intentémoslo. ¿No estaba de noche, acaso? Años de búsqueda y nadie pudo descifrar qué significaba de vuelta al origen. Entonces lo haremos esta noche, porque aún tengo algunas telarañas que colgar para el banquete. ¿Podrías dejar de hablar del estúpido banquete de Halloween por un segundo? Y no me presiones. Tan pronto consiga lo que necesito, nos iremos. Y la espada de Gryffindor... Y nos descubrió. Perfecto. ¿No tienes mejores cosas que hacer que espiar a la gente? Oh, es cierto. No las tienes. No te estoy espiando. Vine a detenerte para que no robes la espada de Gryffindor. ¿La espada de Gryffindor? ¿Qué te hace pensar que quiero robar la espada? Ah, no importa cómo. No importa cómo lo descubrí. El punto es que no puedes buscar la espada, Merula. Esto no te incumbe. Y por tu bien, te recomiendo que no te enrometas. No me amenaces, Merula. Solo vine a decirte que debes parar con esa peligrosa búsqueda. Digamos que tienes razón y que estoy buscando la espada de Gryffindor. No hay razón por la que no pueda tomarla. ¿Tú crees que algo peligroso pueda detener a la bruja más poderosa de Hogwarts? Te diré exactamente por qué no puedes robar la espada de Gryffindor, Merula. Bueno, entonces empezamos a perder el tiempo intentando hacerla entrar en razón. Escuché que muchos intentaron buscar la espada, pero nadie la encontró. Deberías estar ayudándonos a preparar el banquete. Si Dumbledore lo descubre, cancelará el banquete. Creo que hay cosas más importantes de que preocuparse antes que el banquete. Como lo que sea que Merula planea hacer con espada, por ejemplo. Yo no comencé esta búsqueda por la espada, pero si quiero, le pondré fin. Nadie de Gryffindor tomará esto bien. Los Snipe no se rinden. Una vez que decidimos hacer algo, no hay vuelta atrás. La espada perfecta le pertenece a los más grandes magos y brujas. Gryffindor dijo que era el mejor duelista de su época, pero era solo por la espada. Oh, entonces intentas hacerte más poderosa con la espada, Merula. Eso tiene sentido. Entiendo que te preocupe el banquete, Ernesto, pero no dejaré que eso me detenga. La espada perfecta le pertenece a los mejores magos y brujas. Si la quiero, la tendré. Pero ningún otro Snipe ha logrado encontrar la Merula. Exacto, si tengo éxito en esto, seré mucho más que la bruja más poderosa de Hogwarts. Seré la Snipe más poderosa. Entonces, no hay nada que pueda detenerte de buscar la espada de Gryffindor. Al fin comienzas a entender. Si no te puedo hacer razonar, tendré que detenerte de otra manera. Ya es tarde para eso. Estamos a un paso de saber dónde está escondida la espada. ¡Ismeldad, cállate! Yo me encargo. No le aconsejaría a ningún mago ordinario meterse en mi camino y barra vida a un rey. Habrá serias consecuencias para quienes lo hagan. Aún así te detendremos, Merula. Parece que Merula no escuchará a nadie. Quizás Ben tenía razón. La única manera de salvar el banquete de Halloween será encontrando la espada de Gryffindor antes que ella. Bien, entonces ahora hay que planear cómo hacerlo exactamente. Vamos a hablar con Ben. Sabía que hablar con Merula no iba a servir de nada. Pero al menos descubrimos que la quiere por poder. Bueno, aún así hay que detenerla. Tenías razón, Ben. No se puede razonar con Merula. No pude convencerla de olvidarse de robar la espada. De hecho, Ismeldad dijo que estaban a un paso de saber dónde estaba escondida. Y si lo descubren, irán directo ahí. Entonces, nuestra única opción para salvar el banquete es encontrar la espada antes que Merula. Puedes mantenerla a salvo hasta que termine el banquete y luego regresársela a Dumbledore. Pero, ¿cómo encontraremos la espada antes de que Merula? Ya se ve muy adelantada. Bueno, de hecho, he estado pensando en algo por mucho tiempo. Y creo que tengo una idea. Pues, dila. Merula piensa que sabe dónde está la espada. Pero creo que están buscando en el lugar equivocado. ¿Qué quieres decir? Según los rumores, los Snide se obsesionaron con la misma pista por siglos. Años atrás, un Snide leyó que encontrarían espadas si iban de vuelta al origen. Merula dijo eso a Ismelda en el patio. Perfecto. ¿Perfecto? Los Snide piensan que esa pista tiene algo que ver con los duendes, que forjaron espada. Pero creo que los Snide lo malinterpretaron. No sé dónde está la espada, pero sé algo que los Snide no tomaron en cuenta. Déjame explicarte. Está bien, ven, te escuchamos. Cualquier pista es muy bienvenida en este momento. Creo que la locación secreta de la espada está con Godric Gryffindor. La espada fue forjada para Godric Gryffindor. Siempre la llevaba consigo. No me parece increíble que los Snide hayan buscado en el lugar equivocado. Claro, siempre están equivocados. Todo el tiempo. Parece que es algo familiar. Baja la voz. Cualquier Gryffindor podría escucharnos y decirle a Dumbledore. Necesitamos aprender todo lo que podamos sobre Godric Gryffindor. El paradero de la espada ha sido un misterio desde que Godric Gryffindor falleció. No sé si me refiero a los duendes que forjaron espada. ¿Qué quiere decir de vuelta al origen? Godric Gryffindor fue el dueño original de la espada. Pero también fue el único que le empuñó. Está bien, entonces veamos qué es lo que quiere decir Ben exactamente. O qué pista tiene al respecto. Estás diciendo que los Snide no encontrarán espada con los duendes que la forjaron. Y que el origen no se refiere a los duendes. Más bien, se refiere al original y único dueño. ¿Sabemos dónde fue enterrado Gryffindor? ¿Sabemos dónde fue enterrado Gryffindor? Podríamos encontrar la espada antes que Mérula. Si queremos encontrar su tumba y su espada, tenemos que saber mucho sobre Gryffindor. Tú has sido un Gryffindor por muchos años. ¿Sabes algo de él? Bueno, obviamente fue uno de los cuatro fundadores de Hogwarts. Godric Gryffindor fue uno de los cuatro fundadores de Hogwarts. Correcto. Fundó la escuela hace años con Salazar Slytherin, Rovina Ravenclaw y Helga Hufflepuff. Muy bien. Parece que sabes un poco sobre Gryffindor. Es un buen comienzo. Pero vamos a necesitar más y queremos descubrir pistas que los Snyte no vieron. No queda mucho tiempo. Buscaré a Penny e iremos a la biblioteca. Ella tiene un buen ojo para los detalles y le hará feliz salvar el banquete. Investigaremos a Godric Gryffindor para descubrir dónde está enterrado. Así encontraremos la espada de Gryffindor. Está bien, entonces pongamos en marcha nuestro plan. Vamos a reunirnos con Penny. Comencemos nuestra investigación sobre Godric Gryffindor. Con suerte encontraremos información sobre dónde fue enterrado y así encontrar la espada antes que Mérula. Bueno, al menos ese es el plan por ahora. ¿La biblioteca? Creo que tomé el pasillo equivocado. Me pregunto si alguien se daría cuenta si me tomo una siesta debajo de la mesa. A menos que empieces a roncar, por supuesto. Recuerden estudiar con sus ojos y no con sus pocas. Gracias por unirte conmigo, Penny. No logré que Mérula cambiara de opinión. No nos deja más remedio que encontrar la espada de Gryffindor por nuestra cuenta. Al menos lo intentaste. Con gusto te ayudaré lo que sea para salvar el banquete de Halloween. Bien, necesitamos investigar a Godric Gryffindor. Ben cree que los Snide estuvieron buscando en el lugar equivocado. Piensa que, de vuelta al origen, se refiere a Godric Gryffindor, el dueño original de la espada. Y si lo descubrimos, ¿dónde fue enterrado Gryffindor? Podríamos encontrar la espada antes que Mérula. Hablando de Mérula, ¡mira! No me digan que aquí está. Oh bueno, parece que nos tomó la delantera nuevamente. Si Mérula aún no se ha ido, la espada debe estar segura. Esta es nuestra oportunidad para tomar la delantera. Si está ahí, podría vernos. De ser así, ¿deberíamos mantener un perfil bajo o hacerle saber que vamos tras ella? Bueno, por lógica diría que hay que mantener un perfil bajo. Tratemos de ser discretos. Hay que hablar en voz baja y si ella nos habla, la tratamos normal. No sería bueno que supiera que vamos a ganarle la espada. ¡Brillante! Si Mérula piensa que tiene la ventaja, se concentrará en su búsqueda y no en nosotros. Y ahora la parte divertida, la lectura. Quizás para ti, Penny. Todos estos libros que tomé mencionan a Godric Gryffindor. Son clásicos. Busquemos pistas del pasado de Gryffindor o sobre dónde pudo haber estado enterrado. Si Ben tiene razón, encontraremos la espada ahí. Bueno, entonces empecemos a investigar a Gryffindor. Pero con mucho cuidado para que Mérula no nos descubra. ¡Vaya! Harry Potter nació en el Valle de Godric, igual que Gryffindor. Este libro dice que Gryffindor es el Valle de Godric. Bueno, obviamente. Godric Gryffindor, Valle de Godric. El Valle de Godric tiene el cementerio más famoso. Si alguna vez conozco a los autores de estos libros, les agradecería por escribir todo esto. El Valle de Godric fue nombrado en honor a Gryffindor, ya que fue el hogar de su infancia. Dumbledore y Gryffindor crecieron en el Valle de Godric, solo que en años diferentes. Obviamente, Gryffindor no es tan viejo que digamos. Gryffindor nació en el lugar donde el que no debe ser nombrado fue derrotado. Godric Gryffindor ganó muchos duelos. Bien, sin duda, Godric Gryffindor está enterrado en el Valle de Godric. Así que viajaremos allá para obtener la espada antes que Mérula. Casi todo lo que leímos sobre que Godric Gryffindor menciona su lugar de nacimiento. El Valle de Godric. También es donde creció Dumbledore y donde los Potter vivían. Sin mencionar que ahí fue derrotado el que no debe ser nombrado. Se nota que es un lugar que atrae a magos y brujas de todo tipo. Y quizás, de vuelta al origen, hace referencia al hogar de la infancia de Gryffindor. Además, justo ahí hay un cementerio famoso. Quizás ahí está enterrado Gryffindor. Pero si vas al Valle de Godric y no encuentras la espada, Mérula podría encontrarla en otro lado. Ojalá hubiera una forma de saberlo. Oh, oh, y hablando de la reina Isabel. Así que estaban leyendo sobre Godric Gryffindor. Este, yo... Tengo un ensayo. Ernesto me estaba ayudando. Yo también ayudaré. Godric Gryffindor era un viejo arrugado con una linda espada. Luego, Mérula Snipe la robó. Fin. Esa no es una buena historia. Debe creer que ya encontró la espada. Ojalá supiéramos a dónde va. ¿Sabes? Mérula siempre deja sus libros en la mesa para que Pins los acomode después. Es muy grosera. Tal vez si podríamos revisarlos y, no sé, ver lo que Mérula leyó. Eso es brillante, Penny. Revisaremos la investigación de Mérula y nos dirá lo que sabe. ¿Y a dónde va? Entonces revisemos lo que estaba leyendo Mérula. ¡Por la magia de Merlin! Son los mismos libros que estuvimos leyendo. Lo que significa que Mérula también estuvo investigando a Godric Gryffindor. Y mira, yo busqué este libro pero no lo pude encontrar. Mérula debió tomarlo antes de que llegáramos. El Valle de Godric. Tienes razón. Ben dijo que Mérula tenía una nueva información. Debió darse cuenta de lo mismo que nosotros. Si ella piensa que de vuelta al origen se refiere al lugar de la infancia de Gryffindor, debe haber ido directo ahí. Así que Mérula no tiene tanta ventaja como creía. Aún tenemos tiempo para encontrar la espada antes que ella. Si lo logras, salvarás el banquete. ¡Qué emoción! Y ya que fue su idea y es un Gryffindor, buscaré a Ben. Iremos juntos al Valle de Godric a encontrar la espada. Y con esto concluimos con la primera parte de este evento. ¿Qué les pareció? Parte 2. Tu búsqueda del Valle de Godric te lleva a la casa de Patilda Backshot y a una infame tumba donde encontrarás una cripta con el emblema de Gryffindor. Bueno, puede que el comienzo sea un poco lento, pero la historia apenas comienza. Y seguramente será un gran evento al tener una historia interesante, como detener a Mérula antes de que robe la espada de Gryffindor. ¡Wow! Y este es el Valle de Godric. Bueno, en 3 horas. Se ve realmente genial. Se ve muy completo. Pero lo exploraremos aún más en la siguiente parte. ¡Qué genial! Bueno, si les gustó este video, denle like y suscríbanse al canal para más episodios de Horrors Mystery. Aquí se despide Erne barra videos. Cuídense y hasta la siguiente parte.